Si mi corazón no iba a ningún lado y si todo era así. Antes que nada, le quiero agradecer a mi tío Augusto el ser tan bueno conmigo. ¡Aplausos al tío Augusto! Le debo la gran oportunidad de ser la directora creativa e icónica. Ahora, si me permiten, quiero presentarles a otro joven talentosísimo, igualito que yo. ¡Roberto Duarte, mi novio! ¡Aplausos, que se oye ese ánimo! ¡Mi novio! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Su novio! ¡Roberto era novio de Luciana! Y lo habían anunciado a todo el mundo. De repente me cayeron todos los 20 y me sentí más... invisible que nunca. pero esta vez no iba a salir huyendo. Tenía que comprobar por mí misma que otra vez me habían visto la cara. Tenía que ver hasta dónde era capaz de llegar Roberto. Hola. ¿Por qué no puedo venir a mi casa? Es que mi hermano Gumaro se puso mal. Mañana te busco. Ay, sí, mi hermano Gumaro se puso mal. ¿Cómo no? vamos a ver qué más inventa. ¡Gracias!